En esta noche tengo el privilegio que Dios me ha dado de poder impartir una palabra puesta por él, pero primeramente quiero depositarme en las manos de él, que sea él el que hable por mí, que sea él el que me guíe, porque en realidad es primera vez que yo voy a estar acá y la honra sea para él. Mi buen Dios que estás en gloria, venimos ante su presencia, Señor. Venimos, Padre Santo, a depositar nuestras cargas, Señor, y que seas tú, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú hablándonos, Señor. Padre eterno, pero primeramente quiero pedirte, Señor, perdón, Señor, por todas mis fallas, porque soy un pecador, mi Padre. En esta hora me deposito en tus manos, que seas tú, Señor, que liberes, Padre Santo, y que uses mis labios, Padre eterno, porque no soy nadie, Padre eterno, sin ti. Y por eso te pido, Padre amado, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, que pongas sabiduría, y que pongas entendimiento, Padre amado, para poder discernir tu palabra, Señor, porque sólo tú eres el que lo puedes hacer. Dios de la gloria, a través de tus amados, Jesús, te he pedido, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, y que pongamos, Padre eterno, atención a tu palabra, Señor. Amén, hermanos, vamos a buscar en el libro de Lucas 2, 9, vamos a leer hasta el 14. Cuando ya lo tenga, dan un amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor de nuestro Dios, que, quien, amén, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todos el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Amantísimo Padre Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos has puesto, Padre. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu Hijo amado, que fue puesto, Padre Eterno, para darnos fuerza, para levantarnos, Señor, de las angustias, de esos miedos, de esos temores, Señor. Padre Eterno, te damos gracias. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Vamos a meditar en este mensaje que nos habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Este mensaje nos está hablando a través de que estamos en el camino del Señor, pero Dios nos da un mandato y tenemos miedo, tenemos miedo a abrir nuestros labios y hablar de Él. Entonces, en ese momento, el pueblo de Dios se encontraba en una aflicción, pero Dios miraba que necesitaban una guía, necesitaban una luz para que pudiesen resplandecer. Y Dios envió a su Hijo amado y nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo palabra de Dios. En aquellos días habían cristianos a según la palabra ejerciendo el Evangelio, pero no como Dios lo quería. Y entonces Dios miraba el escasez de nuestras mentes, el escasez de nuestro entendimiento y dijo, enviaré a mi Hijo, ¿verdad? El que vino a liberar al pueblo y nos dice que os ha nacido hoy en en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Palabra de Dios, ¿verdad? cuando Dios nos habla que nos ve en afliciones, nos ve afligidos, acordémoslo del Consolador, el Espíritu del Señor Jesucristo que se pasea alrededor y Él nos dará consolación. porque a veces el diablo pone pequeñitas pequeñitas cosas y nos hacen obstaculizar nuestro camino y nos sentimos que no tenemos salida. entonces nos habla el mensaje de este salvador y nos dice esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre se imaginan donde 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 empezó el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros porque fuéramos liberados a según la multitud pensaban que este el Señor Jesucristo iba a nacer en algún gran palacio en alguna gran ciudad pero no era ese privilegio de nuestro Padre Él nació a según entre los establos verdad a según su palabra porque todos los lugares donde él llegaba todos estaban ocupados no había espacio no había espacio pero un lugar tan humilde donde nació él por amor a nosotros verdad y nos dice y re y dice repren repentinamente apareció con el ángel dice una multitud de las huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres wow buena voluntad para con los hombres Dios tenía ese amor esa voluntad de nosotros para nosotros que fuésemos liberados porque Dios veía la maldad Dios veía el escasez de amor y entonces de esa manera él pudo liberar y ponernos en alto y que reconociéramos que había un amor un amor para con nosotros y luego nos dice si podemos ir allí mismo en Lucas 2 7 nos dice y dijo y dio a luz dice a su hijo primogénito y lo envió en pañal en pañales y lo acostó en un peseber para que dice no había porque no había lugar para él en el mesón como como nos traje el mensaje verdad hasta aquí de regreso no había lugar para él en el mesón o sea que todos todos los lugares estaban llenos él anduvo en vientres de su madre recorriendo recorriendo porque de todos lugares él era perseguido y que no había nacido que sufrimiento verdad hermanos vamos a buscar en Jeremías 29 11 y 12 amén y nos dice porque dice yo sé yo sé dice los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pens pens pensamientos de paz y de no de mal para daros el fin que es esperais 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 entonces me invocaréis y ven y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré palabra de Dios entonces él pedía que le pidiésemos y él eso es lo que nos pide pedir y todo lo que pidiésemos a él en el nombre del señor Jesucristo nos será dado entonces porque nos afligimos y tenemos esa confianza en él porque Dios nos muestra de que él es amor pero a veces nosotros lo sentimos tan afuera que no tenemos a quien por nosotros pero Dios nos está hablando y dice y oraréis a mí y yo os oiré será que lo pedimos con fe con ese amor ferviente que Dios nos va a escuchar es cuando pedimos con dudas no tenemos esa fe plenamente esa confianza en nuestro señor estamos pidiendo a medias el señor nos quiere bendecir pero a veces nosotros dejamos ir la bendición por la razón de que no tenemos esa confianza y nos dicen el 13 y me dice buscaréis y me hallaréis porque dice me buscaréis de todo vuestro corazón es lo que quiere el señor que le busquemos con todo nuestro corazón él nos pide que no nos afligamos porque nos afligimos cuando un medio tropezocito pidámosle oremos es lo que nos demanda el señor y a veces es lo que nos falta orar nos hincamos un par de minutos y luego nos duelen las rodillas y estamos arriba que está pasando en el pueblo de Dios entonces algo de que el señor nos quiere dar y vamos a ir atrás jeremías 29 4 y vamos a leer hasta el 7 y nos dice así así ha dicho jehová de los ejércitos Dios de Israel a todos los de la cautividad que así traspas traspasaré de Jerusalén a Babilonia edificad casas y habitarlas y plantar fruto y comer del fruto de ellas Dios nos está mandando que plantemos almas que busquemos almas perdidas y que en el futuro va a haber fruto de ellos si Dios nos ha llamado es porque Él quiere que seamos plantadores y que podamos recoger cosecha y la cosecha está afuera será que la estamos buscando y cuando Dios nos habla que sembremos que hablemos de la palabra que hablemos de Él del privilegio que Él nos tiene y nos dice casados y y y y y y hijos e hijas dad dice mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas y y multiplicados ahí ahí y no os dis no nos disminuya y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ellas a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz cuánto dios nos está dando verdad y nosotros la desechamos será que pedimos esa paz buscamos esa paz cuánta delincuencia verdad orar por ellos dice pero a veces nos olvidamos de ellos que estará pasando yo recibo mi parte porque yo me consiento que no estoy haciendo nada pero yo sé que dios si él me ha traído a este lugar porque él tiene un privilegio para mí también y todo esto es para la honra del señor que no sea para mí gloria a Jesús vamos a buscar también en salmos 27 13 14 gloria a Jesús alabado sea su nombre amén y nos dice en el 13 hubiera yo desmayado sino creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes a aguarda o a Jehová esfuérzate y al alientate tu corazón si esperas a Jehová wow como los habla Dios verdad increíble alientate Jehová dice siempre nos habla porque nos afligimos y nos sigue hablando de las aflicciones y porque tememos Dios tan grande que tiene misericordia a pesar de que somos pecadores el que diga que no es pecador es mentiroso porque yo sé que soy pecador pero voy buscando lo que Dios me está mostrando hacer lo que él quiere que haga y entonces pidamos como dice en este salmo hubiera yo desmayado si no creyere si no creyese que veré la bondad de Jehová Dios nos está hablando de esa gran bondad no la dejemos ir hermanos tomemos la que es de nosotros porque es lo que quiere él que seamos fervientes que nos sintamos en la sangre en las venas que nos corren porque él es el favor para nosotros los hombres y dice en la tierra dice de los vivientes aguardad a Jehová a donde estamos en la tierra de los vivientes que aguardemos a Jehová esperemos en él confiemos en él alejemos de todas aquellas aflicciones que el diablo nos quiere poner busquémosle más y él nos pide que le busquemos en la oración en el ayuno otra cosa que no estamos haciendo bien yo me consiento que yo no lo hago eso 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 nos da más y más si nosotros ponemos de nuestra parte lo que Dios quiere castiguemos el cuerpo castiguemos esta carne porque estamos bien acomodados y eso es lo que nos pasa en nuestra iglesia por eso están vacías hermanos yo siento que Dios se está manifestando y si él nos habla así porque nos quiere tiene ese amor para nosotros esfuérzate y sé esfuérzate y alégrate alégrate aliéntate tu corazón esfuérzate y alienta tu corazón así que no nos quedemos durmiendo a veces nos acomodamos en el sofá ahora no voy a la iglesia será que solo a mí me pasa gracias señor porque tu palabra habla claro señor oh Dios tan lindo eres que nos pide que los alentemos en tu presencia Dios nos habla y Dios nos hace sentir no sé si usted lo siente pero yo si lo siento porque Dios conoce nuestros corazones a Dios no se le puede engañar a Dios no se le puede engañar si esperas a Jehová sigámosle buscando sigámosle buscando porque él quiere que le sigamos vamos a ir a Isaías 41 10 wow este mensaje que Dios nos ha puesto es algo increíble increíble lo que Dios quiere hacer con nosotros y nos dice no temáis otra vez wow no temáis habemos muchos temerosos quizás verdad a lo que Dios nos quiere dar porque se nos está diciendo no temáis porque yo estoy contigo temen ustedes a Dios temamos pero para bien no temamos hablar hablar de él porque eso quiere Dios quiere Dios que tengamos el valor de predicar su palabra no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerces y siempre te ayudaré que que te esfuerces porque yo te ayudaré si Dios nos está hablando que nos esforcemos que extendamos nuestras manos y abramos nuestros labios allá afuera que Dios va a hablar por nosotros Dios quiere algo grande para nosotros mis hermanos yo me gozo de gran manera en verdad de que yo les voy a dar un testimonio yo no sabía leer ni escribir yo conocí el evangelio en el 2012 y nunca me lo imaginé que Dios me iba a poner a desarrollar un mensaje Dios nos quiere poner en alto Él quiere que abramos nuestro corazón y lo depositemos hacia Él será que estamos dispuestos y nos dice Dios Dios que te esfuerces y siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia palabra de Dios así a mis hermanos está este punto Dios me ha ayudado en esta lectura y le doy gracias a mi Dios porque yo sé que Él quiere algo para mí así es de que yo venía pensando hoy que venía venía manejando y siempre yo escucho mis alabanzas en inglés hay una alabanza que me llama mucho la atención en inglés poco la entiendo pero esa alabanza me dio ánimo porque a veces uno se siente que no va a poder pero Dios dice esfuérzate y sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas y le damos las gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales a todos los suscriptores del canal de YouTube le damos las gracias por darnos una preferencia y por ayudarnos también a expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo